Muy buenas a todos, veréis el otro día, ordenando el almacén de mi nuevo centro educativo, nuevo, encontré estas unidades de cierre centralizado, que bueno, yo considero que son las primeras unidades eléctricas de cierre centralizado que aparecieron y se utilizaron en el vehículo, son unidades de cierre centralizado electromagnético, tienen dos bobinas y un núcleo de hierro, que bueno, va a subir y bajar y va a accionar lo que es el cierre de la cerradura, aquí lo vemos, y bueno, me parece muy didáctico, esto no lo vamos a encontrar actualmente en un vehículo, bueno, a no ser que sea un vehículo histórico, que un vehículo con 40, 50 años de gama, de alta gama, un Mercedes 500 o algo así, pues sí lo podemos encontrar, pero lo que es en la vida cotidiana, en la calle, esto no está en funcionamiento. En cualquier caso, por aquello del tema de las bobinas del asunto de los componentes electromecánicos del vehículo, pues vamos, voy a desmontarlo, vamos a probarlo y lo ponemos en funcionamiento, lo vemos y bueno, me ha resultado curioso y nada más, vamos a verlo, voy a desmontarlo y lo probamos y lo vemos. Pues ya lo tengo desmontado, nada, era fácil, tenía dos presillas, bueno, una de ellas todavía la tiene aquí, en fin, es fácil de desmontar, no tiene tornillos, bueno, bien, el caso es que efectivamente aquí se puede apreciar las dos bobines, una aquí arriba, otra aquí abajo y el núcleo se desplaza. Esto cilíndrico que está aquí, es un imán, ¿vale? Esto es un imán que se desplaza con el núcleo. Vaya, y ya podemos observar el primer problema que presentaba este cierre, fijaos que prácticamente se cierra solo, hay un campo magnético, si lo ajusto, se cierra solo. Esto es un problema, porque si el vehículo se, las puestas se bloquean solas, veis como el imán rápidamente atrae, esto es un problema. Si se desajusta un poquito lo que es el anclaje dentro de su posición, ya veis, bajo, sujeta aquí con nada, con remaches, las puertas se van a bloquear automáticamente solas. Bobina 1, bobina 2, las dos bobinas, superior y inferior, y tres terminales. Uno de ellos que salen dos cablecitos, que es común, va a parar a una bobina, la superior y la inferior, será negativo, y luego, en función de la bobina que quiero que genere el campo magnético, pues alimento con positivo, terminal central o el de la derecha. Termina central, alimenta la bobina de arriba, y el de la derecha la bobina de abajo, en función de quien alimente yo, generará campo magnético, y desplazará el eje, el núcleo, hacia arriba o hacia abajo. Esto es más fácil, más simple, imposible. Bueno, el circuito lo he estado buscando y no lo he encontrado, así que, el que os propongo, pues lo voy a intentar dibujarlo. Sería algo así, el núcleo, sobre el cual están enrolladas las dos bobinas, bueno, esto representaría el núcleo, aquí está el agarrador que tira, una bobina, voy a dibujarla de color verde, y otra bobina, pues, por ejemplo, de color amarillo. Esta sería la bobina, este sería el positivo de la bobina 2, y este sería el positivo de la bobina 1. Bueno, este sería nuestro primer cierre centralizado, vamos a dibujar dos, lo copio y lo pego por aquí, más o menos, vamos a ver si esto se pega, sí, lo pegamos, venga. Así, pues, debería dibujar hasta cuatro, pues, cinco, uno en cada puerta, en el maletero. Entonces, los positivos de las bobinas están unidos entre sí, el positivo de la bobina 1, con el positivo de la bobina 1, y el positivo de la bobina 2, pues, lógicamente, con el de la bobina 2. Bueno, ¿quién controla esto? Pues, yo voy a proponer que controle esto un conmutador, esto es muy sencillito, no llevaría unidad electrónica de control, un conmutador con toma intermedia, la posición de reposo, aquí. De tal manera que, bueno, con una de las salidas del conmutador, va a alimentar a los positivos de la bobina de abajo, y con la otra va a alimentar, pues, a los positivos de la bobina de arriba. Aquí está. Vale. De este conmutador, pues, a este conmutador le llegará positivo, siempre, 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 a través de fusible, por supuesto, y luego, pues, no sé, este positivo pudiera ser más 15, positivo de contacto, después de contacto, o, pues, más 30, positivo de batería. Directo de batería. Bueno, el caso es que en la posición, si activamos el conmutador, este conmutador, vale, este conmutador pudiera estar perfectamente en la cerradura del coche, en los que hay en la cerradura de las puertas delanteras, y también otro en el interior del coche, habrían tres en paralelo. Bueno, a lo que íbamos. En la posición de desbloquear puertas, pues, el conmutador lo basculamos hacia, metemos la llave, giramos hacia la derecha, desbloqueamos puertas, bascula hacia arriba, y este positivo, pues, alimenta las bobinas inferiores, las bobinas 2, generan su campo magnético en los cierres, en la unidad de cierre centralizado, y este se desplazará hacia abajo, desbloqueando las puertas. Si lo pasamos a la posición inferior, pues, el positivo llegará a las bobinas 1, y lo que hará es generar campo magnético en las bobinas 1, de las cierres centralizados, y generará un campo magnético que desplazará, la fuerza resultante desplazará a el cierre central, a los núcleos, pues, provocando el efecto contrario. Si antes hemos bloqueado, pues, ahora desbloquea puertas. Bueno, este es el circuito más sencillito, y seguramente el que montaba. Obviamente, me ha faltado un pequeño gran detalle, la unión de las dos bobinas, tienen que estar conectada, a negativo, chasis, masa, tierra, como queramos llamarlo, porque si no, no hubiese, no funcionaría el circuito. Aprovecho para deciros que en la descripción del vídeo tenemos explicaciones de cierre centralizado mucho más moderno que esto. Vale, ahora lo que voy a hacer es, ¿qué diagnóstico puede tener esto? Pues, medir la resistencia de las bobinas, comprobar que no estén cortadas, comparar esos valores de resistencia con los indicados por el fabricante, como siempre, y además, pues vamos a alimentarlo con tensión continua, 12 voltios, y a ver si actúa. Bueno, voy a tomar el polímetro y lo conectamos, medimos resistencias. Ya tengo el polímetro configurado para mi resistencia, mínima escala, pinchamos entre los terminales y vemos que la resistencia de la bobina de arriba son 3,5 ohmios, y la bobina de abajo, pues, la bobina de abajo, pues los 2, 3,6 ohmios. Si pincho entre los dos terminales, central y izquierda, están las dos bobinas conectadas en serie, pues casi el doble, casi 6 ohmios. Venga, ahora las alimentamos. Pues lo dicho, vamos a introducir negativo a este terminal que alimenta tanto la bobina de abajo por este cablecito como a la de arriba por este otro. Y estos dos terminales positivos, primero a uno y después al otro y veremos cómo bascula. Vamos a ver cómo hago esto para no morir el intento. Esto, sujeto así y introduzco positivo en una de ellas. Vamos a ver lo que hace. Ahí desbloquea y aquí bloquea. Sube y baja. A ver que se vea. Ahí está. Y aquí está. ¿Vale? Nada, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otro de los problemas que presentaba esto. ¿Vale? Otro de los problemas que presenta es el consumo. He configurado el polímetro para medir 10 amperios y si alimento. Ahí está. 3,6 amperios. Una auténtica barbaridad. 3,6 amperios. 3,8 amperios. Es una exageración. En estos tiempos ¿qué andan? Es... Bueno, no es que sea mayor problema 3,8 amperios. Pero, bueno, la bobina se calientan, los cables más sección, más averías, más historias. Bueno, este otro que tengo aquí, pues estoy intentando ponerlo en funcionamiento, pero, dada su antigüedad, su vejez, su suciedad, su oxidación, pues es prácticamente imposible. a ver, si consigo... Fijaos que está bajando muy lentamente. La función está engarrotada. Y subir, ni sube. Ni siquiera sube. Vale. Pues, como conclusión, digamos que es un sistema muy bien, estuvo muy bien en sus días para ser la novedad. Vale, estas bobinas están calientes y apenas lo hemos probado. Estuvo muy bien para ser la novedad, pero que, lógicamente, pues bueno, en cuanto apareció el motor eléctrico, un pequeño motor eléctrico, lo tengo por ahí. El caso es que en cuanto apareció un pequeño motor eléctrico con una desmultiplicación, unos engranajes, se sustituyó esto rápidamente por problemas, básicamente, de fiabilidad, pero también por problemas de seguridad, porque, ya habéis visto que el imán este ayuda al cierre, al bloqueo y al desbloqueo, pero es que ayuda demasiado al bloqueo. Se cerraban, bloqueaban las puertas sin querer. Nada más. Espero que os sirva por, yo qué sé, tener un poco más de cultura. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo.